Bueno aquí esta es una mini licuadora pero solamente como para explicar el funcionamiento básico esta hecha el motorcito, un switch, una pila, se hace un puentecito del circuito con el switch osea que no van directo los cables a la pila sino que pasan a través de un cablecito adicional por el switch, los huequitos los hice con un cautín, con silicona fijé las cosas y protegí los cables para que no se suelten tan fácil, hice un vasito de bonjuic también pegado con silicona, la hice de cartulina y le eché pegante instantáneo en la parte central para que no se soltara la helice simplemente como para mostrar un funcionamiento básico de la licuadora pero no se le puede echar líquidos 2 minutos 3 minutos